A mí ha llegado el amor como un sueño, mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz todo lo llenaste tú, a mí ha llegado el amor A mí ha llegado el amor Viviendo el tiempo Hoy siento que el amor ha llegado a mi vida, borró los fracasos y batallas perdidas Escribí la canción que en mi alma dormía y tú eres la letra para mi melodía Ha llegado el amor a cobijarme en sus brazos, a romper mis esquemas y mis antiguos lazos Y hoy flota mi alma bailando emoción porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero inventar un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas como un disparo en el alma me ha llegado el amor Había llegado el amor como un sueño, mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz todo lo llenaste tú, a mí ha llegado el amor Había llegado el amor Había llegado el amor Había llegado el amor El amor Había llegado el amor Había llegado el amor a cobijarme en sus brazos, a romperme en sus brazos, a romperme en sus brazos, a romperme en su corazón Infinires esquemas y mis antiguos brazos, a romperme en sus brazos y, a romperme en sus brazos y a romperme en sus brazos Hoy flota mi alma bailando emoción porque me has invitado a tu corazón Y hoy flota mi alma bailando emoción porque me has invitado a tu corazón A mí ha llegado el amor y te quiero inventar un festival con tus besos Sin gritos ni melodramas como un disparo en el alma me ha llegado el amor Había llegado el amor como un sueño Mi corazón por fin tiene dueño Como una fuente de luz todo lo llenas de tu Había llegado el amor 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 Homenaje a Pepe Rosario Aunque tu miras te encuentres lejos Y si tú algún día quisieras olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti no puedo vivir Porque tu amor lo necesito Como una vez necesito Y yo te quiero Porque tu amor lo necesito Como una vez necesito Como una vez unido Porque tengo sed Y esta sed Es solamente de tu amor Así mi vida Así mi vida así soy yo Te quiero Porque tu amor lo necesito Como una vez necesito Y yo te quiero Y yo te quiero Aunque el amor lo necesito Aunque el amor lo necesito Y yo te quiero Es que tu amor lo necesito Es que tu amor lo necesito Y yo te quiero Mamá Mamá Llegó el moreno Llegó el moreno Llegó el moreno Una muchacha muy linda Una muchacha muy linda Muy rica y de buena familia La rubia solo quería Salir del nudo de su padre Y el moreno se creía Que ella lo amaba Más que a nadie Llegó el día de la boda Llegaron los invitados Y el moreno se creía Que iba a comer filete blando Y el moreno se creía Que iba a comer filete blando Cuando llegan al hotel Allá lo estaba esperando Un novio que ya tenía Y mandan al negro para el trabajo Un novio que ya tenía Y mandan al negro para el trabajo Y el moreno está Que quiere pelear Chacho Y el moreno está Que 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 quiere pelear Ya, que interrumpen esos hijos Y el moreno está Que no quiere pelear Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El moreno está, que quiere beber, tiene los ojos como un pecado Y yo lo que digo, estoy quemado El moreno está, que quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está, que quiere beber, ese moreno quiere beber, déjenlo beber, déjenlo beber Ese moreno se llama Eddie y le gusta mucho Yo soy Esteban y la patrulla Kirchner Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La critican todas las señoras al verla bailar La bailadora, la licuadora, todo el mundo le hace una ronda para disfrutar La bailadora, la licuadora, todo el mundo baila con ella, el ritmo la licuadora ¡Suscríbete al canal! 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 Ay papá, no hay quien le gane Aquí es La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila con ella, es rico la licuadora La bailadora, la licuadora Con la mano arriba, muévanse mucho con su cintura Esa bailadora, sí que baila bueno Mueva la cintura, como es el molino Todo lo que la ha visto, como está que lindo Solo lo intento, de la bailadora Ay, la bailadora Ay Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano arriba Uy, la cadera Sua Sua Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Yo lo conocí en un monte oscuro Yo lo conocí en un monte oscuro Estaba cocinando un gatín merulo Estaba cocinando un gatín merulo Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Le pico una vipa, le pico una araña Le pico una vipa, le pico una araña Y es porque Pirulo estaba sacando caña Y es porque Pirulo estaba sacando caña Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Cuando está bailando Que cuando ve una hembra, se da cuatro palos Y el pobre Pirulo, se va para el trabajo Y el pobre Pirulo, se va para el trabajo Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Mami, mira quien llegó Pirulo, digo yo si estaba A iba para la crossingia 15 Música Se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Que yo lo conocí en un monte oscuro Que yo lo conocí en un monte oscuro Estaba cocinando un racimerulo Estaba cocinando un racimerulo, si Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo Se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Que cuando está bailando Como marca el garzón Que cuando está bailando Como marca el garzón Se prende con una vela y a que él déjale el pedazo Se prende con una vela y a que él déjale el pedazo Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo pero seguro Adiós, Mirulo Adiós 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 Como una vela quemado, como una vela Como una vela quemado, como una vela quemado ¡Gracias! ¡Gracias! Y el verdadero mambo ¡Y esa! Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Y Dios suelta la flecha puya Hasta las 15 Hasta las 15 Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Que baile la morena Que goce la morena Que brinque la morena Que se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí y por allá, a ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura Que es sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Vamos al mambo, al mambo, al mambo Y esto es Por un sueño Por un Por un sueño Y en inglés Y otra vez Y otra vez Pero lleve a los tres, a los tres, pa' que repete Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby, me quiero baby, me quiero baby Apretadito, ahí, ahí Así, así Vale la morena, me voce la morena Me viste la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que voce la morena Me viste la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby I want you baby, te quiero baby I love you baby, I need you baby I want you baby, te quiero baby Mi amor Tu señorito, tu señorito Y de esa, hasta las puse I want you baby I want you baby Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos huesos vacíos sin calor Fueron regalos de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Canto a la lluvia, al fuego, al mar y al sol Sigo esperando que me des tu amor Sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Por eso No cambia No cambia Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Casi que ando Escucha, escucha Toma Toma Ven, alza tu copa, bala tu boca y brindemos por el adiós. No ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo, todo es un cuadro de dolor. Así como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está llorando el cielo. Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. Toma, alza de nuevo tu copa, llévala tu boca y brindemos por el adiós. No ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo, todo es un cuadro de dolor. Que así como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está llorando el cielo. Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. Ay, vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. ¡Otra vez! ¡Entonces nosotros! ¡Mamá, mira para atrás! ¡Casi que hace, compadre! Seca tus lágrimas con mi pañuelo, no ves que afuera está llorando el cielo. Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz y no hagamos más cruel, este adiós, este adiós. ¡Otra vez! ¡Con la misma cuestión! ¡Es decir, el mismo jueguito, compadre! ¡Mamá! 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 Estoy aquí, siempre pensando en ti ¿Qué tal mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo, mi esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado, no puedo aguantármelo más Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby, pero te voy a buscar Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar ¿Qué tal mi amor, amore? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte, tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá, dime si eso no es urgente Solo quiero llegar, allá donde tú estás, para poderte amar Al otro lado del mar, es allá donde te he de encontrar